Unang con mi mamita Unang con mi tía ¡Suscríbete al canal! 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 a la palabra, a la gente que se acabe de los ojos. Hey, es mi amor. Oh, a la gente de la tierra, a la gente de la tierra, a la gente que se acabe de la tierra, a la gente que se acabe de la tierra, vamos a la tierra. ah, 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 ah y y y y y la La Doña La Doña La Doña la capitan nato ceisupad oh di de 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 paulo de lasa capitan saya kongan jaka paulo de lasa da de 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 engasan kadauo que sa bau mata kadinosal a kanael ahn de nato capitan ahn de cebam pali iban ee ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 h y 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 la cana o para para que se haí de mera si paloma la leite la leite nada que no porisina pacoja wita en el caso mera si paloma nampoco papas no supana oíta buka iga mong nega pumba la leite mi katina bua la yawadang geta ubi mi kagabino tu suyo anegeputo si no pusing a ti ka tu mga ¿quendapa a gomong nega? la leite la leite si kira en batería pangganta si paloma eh pangganta si paloma la leite de sparklie y breaking ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vas a que me he hecho un beso? ¿Y si no puede? ¿Vas a tener algo? ¡Gracias! 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 de ejemplo y y ganó ahora ah ah hola vamos a ir por la No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no.